mi gente, mi gente, buenos días, bienvenidos al video miren les aclaro, ahorita vamos camino hacia Volcanes, Jalisco, México hoy es la feria del lote, vamos a vamos a cubrir, a grabar un video ahí en el en el desfile, una invitación del compa del compa José Briseño, un saludo para él, para su esposa y su familia que lo acompaña desde California entonces, pero primero les voy a adelantar lo que viene siendo el video de, el video del desfile y después este del recorrido que vamos a ir haciendo para tener algo que llevarles, así es que si miran primero el video del desfile, no van a decir, oye si porque subió el del desfile y después el recorrido cuando iba para allá, se los voy a adelantar primero aquel, y aquí viene conmigo un agente de seguridad, viene el pollazoso, la Sofi ya viene dormida la Voce y el compa Oscar y miren eh, para que vean que lindo es México miren eh, miren miren las carreteras, no y aquí está bonito eh, aquí no está feo allá atrás en la recta que está donde siempre se ponían a parar Carlos de la Guardia Nacional hay un hoyo que si le caes, si bien te va, se te va a tronar la llanta, pero si mal te va, hasta la horquilla te vas a llevar ahí o te andas volteando son carreteras extremadamente feas miren y ahí se llama carreteras extremas en vez de rutas extremas fuimos al tonallazo que se llamaba, como ruta extrema y aquí se llama carretera extrema miren, hay un chingo de carros ahí chidos, hay mucho jeep lástima que están cariñosos y pues aquí vamos mi gente vamos a parar ahorita aquí vamos llegando a Unión de Tula para el que no ubica donde venimos vamos a parar a buscar una tortillería porque llevamos unos camaroncitos y nos vamos a parar por ahí en el camino echárnoslos pero necesitamos tortillas entonces, oyes y si compramos tortillas por allá en Ayutla ya está mejor, no? así los agarramos calientes sí, sí es cierto entonces no vamos a parar a un día mi gente lo vamos a seguir echando más que chidoso oyes, miren este hay personas que no me puedo parar darle el paso a esa gente porque atrás de mí viene una moto entonces el de la moto le vale mar se me pasa por un lado y es cuando pasan los accidentes les digo para los que van a decir ay compa no les dio el pase al peatón aquí no es como en Estados Unidos que si tú te paras el de atrás se detiene también para que pase no, aquí se te pasan por un lado por atrás te llegan y es el compa Pancho mírenlo puro purificador de Santa Pérez sí, es que de verdad que aquí tú le quieres hacer un bien a un peatón y le haces un mal si le das el paso aquí adelante hay hoyos en todos lados hay hoyos en todos lados hombre aquí hay hoyos y casi hay que brincar a ir se imaginan mi gente miren esta cartera es para pasar a una velocidad más o menos fuerte miren de esos años recientes ya tiene la suspensión más débil que los carros de antes que yo creo que esa es la idea que se acaben sí bueno pues vamos a mi raza a seguir hacia volcanes mi raza vamos llegando pasando aquí por San Clemente este se le están sacando los pinitos miren de verdad pues a esos pinitos no les echan agua a ver el cajetito que tienen y míralo soy yo no es que hay miren míralo 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 entonces llegamos a Yutla por las tortillas allá hay chicharrones chicharrones de puerco y puerca esta iglesia a mí se me hace chida se me hace como algo antiguo como no sé está San Clemente y pues aquí el amor se viene presumiendo que le trajeron botas y tenis de Estados Unidos y de los hombres oye pero fíjate fíjate la inteligencia de la gente ¿qué? este ya estaba vendiendo las botas ¿cuál? los tenis pues los los que te trajeron ¿no se nos estamos ofreciendo noche a tu amiga? ¿a tu amiga? o sea la que miramos allá en la feria el globo le digo tengo unos tenis de mil pesos te van a quedar ¿qué color son? pues sabe cuáles porque no me trajeron ni más ¿qué color son Monse? ¿qué? ¿qué color son los tenis? ¿no dices que tú sabes? no, no, no yo sé tú dijiste que te los trajeron yo vi que los ofreciste pero no sé de qué color son yo no los he amigado pues enseñan los cuáles son porque yo no tengo ni más bueno ya saben anda vendiendo unos tenis para si alguien le interesa ¿de qué color son Oscar los tenis? no sé ni a mí me los ha enseñado si te digo que duras penas no pues ella ya tiene planes de venderlos oye le trajeron una cremita a la Sophie infantil y le dice la musa que es para ella que para Sophie no le trajeron nada entonces está como la señora que ella sin decir nombres que mandaban un paquete de perfumes de Estados Unidos donde viene unos grandes unos chicos y nomás daba el chiquito y dice ay era lo que te mandaron y la otra persona ya tenía la foto donde le habían mandado el paquete con todo y el nombre fíjate con culana y acá ya nomás le daban uno cuando ya se iba a ir saca el chiquito y dice toma eso es lo que te mandaron ay todo el paquete que decía ahí en nombre no nomás si lo quieres si no aquí déjalo y tú y tú bueno pues me lo llevo bueno pues bien démelo a ese chiquito si no está bien está bien de tomos la gente que hace eso ese perfumes no dura toda la vida se acaba es obvio ¿eh? ¿a poco tan pronto vamos a llegar a Utah? yo quiero robar a un lugar de mil para ya se cansa sin pasear no se dice robar ahorita yo los compro te los voy a dar ¿cuántos quieres? no dije robar dije llegue ah oye que mal ya no oí bien y como venimos como venimos hablando de que a la Monse le robaron y ella ahora le robó la crema a las ojo y por eso yo oí así no y ahorita están en su mero punto de ese lote ¿sabes? pero tiene que ser de la mata que ya está casi seca que tengo más una o dos horas si además de crema traigo yo es asqueroso que está robando la crema de las ojo con unos seis tengo y le dije no no te trajeron nada hasta la entrada de raza llegamos al pueblo de las calabazas y ¿por qué dijimos que había ranas o que? sapos tortugas no tortugas o ranas o sapos un saludo al Fren Silva que nos dio la explicación el compa de Fren Silva desde que estábamos morrillo nos la pasamos aquí en chinga mirando las ranas ah no las tortugas las tortugas miren ahí está aquí es Ayutla un saludo para la gente bonita de Ayutla y sus ranchos de sus alrededores y pueblos y lugares incurvecinos mira ese camión de la basura ya está caducado ¿sigue algún rancho donde podemos comprar tortillas más arriba o las agarramos aquí aquí si ya por ahí almorzamos por ahí ya estamos como como mi hermano uno me fue a visitar de mira hay tortillas en la hielerita agarrame de ahí si acabo de ahí esta tienda oye se me da es que yo miré una una tortillería aquí adelante ahí en la esquina ah pues es de la tortillería mejor si yo me acuerdo pero aquí ahí está la moto de la tortillería tita para Sofi no nos molestos para Sofi oye va roncando respira todo lo que da ella vamos a parar aquí ya he hecho mira lonches vamos a parar aquí y aquí pero es agroquímica no a ver déjala vamos a ver la raza ya vamos llegando a Cuautla Jalisco México municipio de de Cuautla Cuautla abre sus puertas bienvenido ah pues aquí fíjate la escaravera donde miras que hay una sombra bien chida allá media avenida mira ahí para dentro no puedo poner si quieren digo quien nos dice algo a ver oye porque están ahí no oiga pues hay doble carril váyanse por el otro lado ya les dije que había sombra aquí nosotros estamos aquí comiendo también le mandamos un saludo a la gente de Cuautla sé el nombre de algunos pero ahorita ya no me acuerdo a ver recuerda Oscar aquí más adelante donde podemos comer si quieren nos abriamos ahí eran de aquel lado como así el chiste es comer mira si no hay hasta que otra sombra mejor que acá atrás nos damos vuelta y nos ponemos ahí está chido también eran aquí para estarles grabando aquí ahí mero ahí sí y no tendrá agua sucia ese canal hay que ver primero eso si son aguasuz negras pero ahorita están calmadas revolcadas no más mi gente vamos a vamos a echarnos un lonchecito aquí traemos unos camaroncillos ahí humildemente mira las patas aquí vamos a tomar bien agua si le buscamos hasta pescado va a ver ahí mira un magueycito como el que tiene ustedes en su casa pero aquel está más desarrollado que este así ahí está la plaza de Chente Fernández bueno así se llama creo que sí se llama déjenme grabar las letras aquí de Cuautla favor de no tirar basura cochinos ahí están los letros de Cuautla pero a mí me gusta mucho mirar así como ah no manches miren quien hizo la letra sé que chido eso miren es metal y los recortes que tiene está bien hecho así es como el letro que el el regalo que me trajeron así como el compo Roberto Valle me trajo algo hecho similar pero igual pero a mí me llama mucho la atención estos maguesitos miren que chido miren se terminó su etapa de subida por eso ya salió el Florio bueno déjenme pongo arreglar el lonche porque le puedo contar salud al Rompa Romón Rodríguez Romero al mejor conocido como el Monche de Cuautla a ver grítale a ver si sale ahorita va a salir dejen acomodamos la mesa viven en Guadalajara ay ya no mis razas miren que rápido pusimos nuestro campamento aquí miren un taquito de frijolóes con chiloé y chicharrón miren mi hermano si eso falta vamos a comprar una mesita de plástico tu mamá tiene una chiquita vamos a comprar una de esas papi vamos a comprar una que nos quepa en ese carro porque pues ahí ya en ese carro ya es otro pedo ya necesitamos traer algo más chico y miren que fácil nos pusimos aquí traemos cafecito chilito y aquí a la orilla del camino miren y saben que estoy pensando ahorita que estamos aquí a lo mejor le suelto un poquito el compadrón aquí para que el video salga un poquito larguito no se va a cantar porque si no va a quedar bien chiquito el video bueno pues dejen empezamos a charla porque si que traemos hambrecita son las 11 de la madrugada un compadallo esos zapatitos nada que ver es que miren eh fíjate fíjate a ver Roby que fue es que ya andaba ya jalando sus camisas que usa para las motos y le digo Eri vas a un lugar donde todos los hombres llevan botas y es una cabalgata pues ¿verdad? fuentes diferentes ¿y qué te dije? ¿pa' qué quiero botas? dice porque voy a andar correteando los caballos que ya dejo no 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 le dije dice lleva cámbiate diferente le dije van a llevar botas los que van arriba de caballo yo voy a andar como güey atrás de los caballos corriendo con botas y ahí traigo pero esos son botincitos las cuadras las cuadras ok raza lo que pasa es que los que ya miraron el video que subí el anterior que fuimos a grabar bueno de hecho vamos a Volcán a grabar del año pasado y pues ahí voy a andar yo con botas atrás de los caballos grabando pero pues a eso voy a grabar ya me agarraron de sorpresa mi raza pues emprendimos camino otra vez no les grabé no les solté el compadrón allá en que era que era Cuautla Cuautla porque me acordé que lo tenemos que usar aquí donde venimos y nomás traigo dos baterías pero aquí vamos ya en la sierra miren aquí el clima cambia es otro show una chulada en la sierra bueno ahorita es bonito no sé en el tiempo del frío cómo estará si estará frío qué chulada la pinera son las doce dijeron que el de sí le empezaba la una estamos estamos como media hora de camino si oyes Oscar si oíste el carro que los sensores se trae enfrente no el carro ese que se me atravesó ah por ejemplo si bueno pues aquí vamos mi gente hacia los volcanes la raza ya vamos llegando aquí es el último ranchito ya para llegar a volcanes y que alcanzamos a los de la banda puro grullo miren dice tú tranquila bebé puro grullo hoy la banda puro grullo será del grullo pues sí es nomás una pregunta no porque si no no viniera a volcanes ya estuviera acá y si le pisan mira 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 que chido se ven los toros esos que están ahí rancho el tacote y tiene la campana de taco ven llegamos al curso del molino a la persona yo pienso que es cuando el carro está parado no te va a dejar y si le pongo a teléfono va a hablar por teléfono miren aquí vamos llegando al puente de volcanes aquí ahorita lo voy a grabar hacia un lado donde se me hace bien bonita hay veces hay muchas vacas se me figura como las películas del oeste se miran las vacas blancas y ahí están miren se me hace bien bonito como se ve todo eso verde y las vacas ahí blancas y aquí enfrente pues ya está el pueblo de volcanes ya de aquí me voy hasta caminando si se poncha el carro ahorita no se crean aquí vamos escoltando a la a la banda puro grullo ni cuenta se dan que aquí venemos bueno no saben que somos nosotros y la regué no los tenía que haber alcanzado me tenía que haber esperado a lo mejor una sorpresa que nos iban a dar que nos iban a recibir con la marcha de Zacatecas o algo así y no le voy a dar chance de que se de que se alisten van a hacerse cuando me había bechagua le dijeron Oscar llévatela porque no se dé cuenta y ya la traes cuando nosotros te hablemos ah no me llevó también no llegaba nadie Oscar te dijimos que hasta que nosotros te dijeron pues ya ya andaba bien desesperado ya no sabía que inventarle miren aquí estamos en volcanes dejen entro por aquí ahora van a empezar de aquí dijeron no bueno deja entre el pregunta aquí los volcanes mi gente para los que no conocían que es un pueblo grande y no no mala pasada como muchos piensan aquí vamos en los volcanes miren Feria del Elote hasta la gente ya nomás queriendo ver que empieza el desfilo miren que chula es que chihuahua ya están los carros alegóricos ahí listos hoy si a cual carro nos irán a subir a nosotros a una trailer de caballos seguro ahí están los charros listos para hacer sus sus cosas y aquí está cerrada la calle si el año pasado también estaba cerrada si miren las vacas eh llevan vacas en la trailer ah es una yunta de toros como que va arando miren lleva el arado atrás miren lleva el arado ahí están los surcos de tierra también el tractor el del gas el del gas gas a ver cántate esa canción a ver si te la sabes a ver cántala fuera de cámara no ya pues está apagada gas ya ahí grita gas 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 el gas el gas creí que nos estaban dejando pasar gente no es por hablar mal del gas pero un cabrón en el gruyo me robó que se llama Z gas me robó no vea vale le dije llena, tenía yo un cuarto en mi tanque le dije lléname el tanque, me cobró como dos mil y algo y yo tenía un cuarto y luego le llamo a otro que me lo llene y no tenía nada de gas y le dije le dije métale dos mil, dice no se lleva dos mil se llena como con mil setecientos le digo como, pues si aquel me cobró más de dos mil y tenía un cuarto, dice pues te robó y si, que me lo llenen no se llevó mil ochocientos fíjate y lleno y no tenía nada ya ni prendía la estufa y aquel me lo llenó como con dos mil doscientos dije ah ratero cabrón pero bueno que podemos hacer mi raza ya estamos aquí en volcanes ahora si miren me voy a grabar un poquito lo que hay aquí este vamos a ver aquí estamos vemos que están en la mesa miren como adornan con milpa están en la mesa me voy a grabar un poquito lo que hay aquí y ya después nos vamos a les hago otro video me voy a grabar un poquito lo que hay aquí En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondavoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondavoso con nosotros, Señor. El autor de la carta a los hebreos exhorta la fidelidad apoyándose en la mediación que Cristo ejerce, gracias a su sacerdote. Escuchemos esa exhortación que ahora es para nosotros. Amén. 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 creo que sí, vine a grabarles un poquito aquí para abajo, antes de que se llene de gente porque en veces pues ya es medio incómodo andar grabando entre la gente, por ellos porque hay gente que no le gusta ser grabada, para que miren todos los diferentes puestos que hay, de recuerdos, miren para pintar, de comida, tiro al blanco, muchas cosas diferentes, y ahorita les doy la vuelta por el otro lado, arriba del jardín, y acá están los juegos, y les digo ahorita se va a llenar todo esto de gente, y pues sí, hay gente que no le gusta ser grabada nada más, que chulada hasta el ratito todo esto, hasta abajo están los carros chocones, y como les comento, la misa ya se terminó, ya nomás es anuncio se están dando, ya está el chiosco, de vuelta hacia este lado, todo esto es muy bonito, yo creo que por parte de noche hace muy, muy alegre todo esto, nomás que, pues tenemos otros, otros planes, ciudadano,ира de primera línea, sobre el tren, no es unKnife, algunas cosas, entonces esc головas repitucidas y la gente que bueno que mostró el mundo a la Hearst de la Iglesia, que suele decir NOна en la houses una buena parte, que es una buena parte, y ya está en la la hora Kons en el este último un grado de la Iglesia, en la la verdad, es esa buena parte, pues sí, hay gente que Y ya mira algunas gentes de gruñezas, eh. Estamos los gentes, o sea, aquí ya no hay alguien. Yo creo que les voy a finalizar este video aquí. Y pues vamos a continuar con el otro, que es lo que viene siendo el desfile, o la cabalgata. Bueno, así quedó este video, mi gente, de aquí, del trayecto, y llegando a la Feria de Belote, aquí en Los Volcanes Jalisco. Aquí está toda la pandemia en el compósito. Bien cargado, mira. Para lo que se ofrezca. Y con sueño. Oye, me volviste a levantar en un chavo. A las ocho de la mañana levantamos. ¿Y tú sabes cómo andas con sueño hoy? Sí, no. La forma en que debemos comportarnos para... ¿Qué se te quitó el tengue? Ya. Ya se le quitó el tengue. Bueno, andas con las pandillas. Pues dejen agarramos espacio para grabarles la... El desfile o cabalgata. ¡Suscríbete al canal! Bueno, es un locutor. ¡Gracias! ¡Gracias!